Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Kimberly Flores y Edwin Luna hacen parodia de la familia Peluche. El matrimonio conformado por Kimberly Flores y Edwin Luna una vez más dio de que hablar en redes sociales al aparecer protagonizando una pelea en forma de imitación a Ludovico y Federica, personajes de la popular serie de comedia de la familia Peluche. El vocalista de La Tracalosa de Monterrey fue quien compartió mediante la plataforma de TikTok el video en el que él y su esposa aparecen realizando una recreación de los diálogos de los personajes interpretados por Consuelo Duval y Eugenio Derbez. ¿Y para eso te tardas 5 horas? Deberías aprender a mí, yo no me tardo nada. Pues sí, porque estamos hablando de vestirnos, mencionó Edwin Luna. No, si ya sé que tú no te tardas nada, eres el hombre del minuto, le responde Kimberly Flores. El video de los famosos tuvo numerosas reacciones de sus seguidores, quienes los felicitaron y aplaudieron el sentido del humor que ambos comparten. Les quedó perfecto como anillo al dedo. Bien que le hacen la competencia a Federica y Ludovico. ¡Qué chistosos son los mejores! Se meten muy bien en el personaje, mencionan algunos comentarios. Por otro lado, la modelo guatemalteca Kimberly Flores destacó en el video junto a su esposo, ya que apareció al natural, lo cual resaltaron varios de sus seguidores y la elogiaron. ¡Qué guapa se ve sin maquillaje, Kim! Ella está súper bonita y sin maquillaje más. Kim se ve más bonita sin maquillaje. La pareja conformada por Edwin Luna y Kimberly Flores se conoció en el 2017. Se casaron en julio del 2019 y desde entonces se han mantenido como uno de los matrimonios más famosos del medio del espectáculo y suelen causar polémica. Los famosos son padres de Gianna Luna Flores, quien nació en julio del 2018. En total, los famosos son padres de cinco hijos y han sabido formar una familia llena de amor y armonía. Y es que Edwin Luna es padre de dos hijos que tuvo en otras relaciones, Miguel Alexander Luna Monclova, su primer hijo, y Dasha Luna, su segunda hija. Por otro lado, Kimberly Flores es madre de dos varones a quien también tuvo en otras relaciones, Elían, su primogénito, y Damián. Y es que recientemente el líder del grupo La Tracalosa de Monterrey y la modelo y cantante guatemalteca se viralizaron en redes sociales por mostrar la lujosa fiesta de cumpleaños que le dieron a su pequeña Gianna, quien tiene solo dos años de edad. ¿Y a ti qué te parece la relación entre Edwin Luna y Kimberly Flores? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.